Buenas noches, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a la propuesta que nosotros le llevamos cada fin de semana. Hoy noticias con Onelio Domínguez por Luna TV, canal 53, pero además estamos en la línea noroeste, y usted puede vernos a través de Tierra Visión, canal 14, y todo el público fiel que está fuera del país, Nueva York, New Jersey, las personas que están en Miami, Boston, las personas que están en Puerto Rico, y también en Atlanta, pueden vernos a través de las redes sociales, entrando a nuestra página digital www.hoynoticias.com. Los que están conectados también, disfruten, hagan su comentario, los que están a través de Facebook Live, pongan en la cajita de donde nos están viendo, hagan su comentario, participen del debate, del diálogo, porque esto es una comunicación de muchos para muchos, no solamente estoy yo aquí hablando, sino también usted tiene la potestad a través de las diferentes redes sociales de responder, si usted no está de acuerdo con mi comentario, pónganlo ahí. Ahora, si está de acuerdo, también pónganlo ahí, una sugerencia, denuncia, usted puede ponerla en la cajita ahí de mensaje a través de Facebook Live. Agradecido con Dios, ponemos este programa como cada semana, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el que todo lo puede, es el que todo lo hace posible y sin él, hoy noticias, sin duda alguna, no salieran al aire. Mucho contenido en esta semana, muchas informaciones, sobre todo las actividades de las fiestas patronales, fiestas culturales, la Altagracia 2023, en Castañuelas, las mejores patronales de la línea noroeste, un emblema de patronales, una patronales que cada año la línea noroeste en sentido general esperan esta fecha. Iniciaron el pasado 12 y concluyen el 22 o 21, 22, sí, el domingo 22 de enero concluyen las patronales. Nosotros vamos a conocer parte del contenido. Bien, iniciamos con el desarrollo de contenido, muchas informaciones, se le comentaba, en esta ocasión vamos a dar a conocer una información que para muchos es de aliento y es que el gobierno ha dado a conocer a través del Servicio Nacional de Salud que está en negociaciones con un sector privado, donde piensa adquirir, piensa adquirir unas instalaciones donde funcionan, donde funciona una clínica privada, funciona, o sea, la estructura está diseñada y está a la espera de operación. El gobierno está empeñado, está en negociación con este grupo empresarial para que le vendan estas instalaciones para poder ampliar la maternidad René Clan de Guzmán. Esto es lo que se pretende llevar aquí a estas instalaciones, se trata de colinas, colinas centro de salud. Esto está ubicado ahí en las colinas, al lado de colinas mall, este centro. Este centro, recordamos amigos televidentes, que iba a ser utilizado por el gobierno, por el gobierno, recordamos, sí, por el gobierno pasado. No se llegó a ningún tipo de negociación con estos dueños de esta clínica y se revocó la posibilidad de utilizarlo en medio del COVID. Recordamos todos, ¿verdad?, que este centro era, iba a ser utilizado para tenerlo ahí como opción, para, recordamos que cuando inició esto del COVID, se improvisó mucho con esta enfermedad, al inicio, y una de las medidas que se iban a tomar, era la utilización de este centro, colinas, centro médico colinas. Este, no se llegó a utilizar, incluso, este, esta, estas camas que estaban disponibles, fueron después sacadas, pero, al parecer, tras la gran demanda de paturienta, que cada día acuden a la maternidad René Clán, viuda de Guzmán, en la ciudad de Santiago, el gobierno dominicano, que preside Luis Abinader, a través del Servicio Nacional de Salud, pretenden comprar las instalaciones del Hospital General de Las Colinas. El director del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora Perello, indicó que el Centro de Salud Las Colinas es una estructura que está disponible y es una solución rápida para dignificar las madres de las más de las 14 provincias del Cibao. Con esto se pretende desahogar un poco lo que es la maternidad René Clán, viuda de Guzmán, porque la gran cantidad, la gran cantidad de paturienta que llegan allí, mantienen estas instalaciones abarrotadas. Vamos a escuchar a Manuel Perello, quien es el director regional del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora Perello, explica cómo va a funcionar o cómo están las negociaciones para la adquisición de este centro de salud. Escuchemos. Tras la gran demanda de paturienta que cada día acuden a la maternidad René Clán, viuda de Guzmán, en esta ciudad de Santiago, el gobierno dominicano, a través del Servicio Nacional de Salud, pretende comprar las instalaciones del Hospital General de Las Colinas. El director general del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora Perello, indicó que el Centro de Salud Las Colinas es una infraestructura que está disponible y es una solución rápida para dignificar las madres de las 14 provincias del Cibao. Sí, creo que el Hospital de Las Colinas, que es un hospital privado, que no se ha aperturado todavía, el gobierno, especialmente el presidente de la República, está haciendo una gestión para que eso pase al sector público con dedicación exclusiva a una maternidad. El doctor también sostuvo que las instalaciones estarían funcionando como una maternidad normal y las pretensiones es que el centro de salud que analiza el gobierno Comprar se convierta en un centro autogestionable. Nosotros necesitamos para la región norte una maternidad y esa infraestructura que está ahí es una solución rápida donde se dignifican a las madres de las 14 provincias del Cibao. Según datos ofrecidos por la dirección del Hospital Presidente Estrella Ureña, también conocido como el Seguro Social, donde funciona la maternidad, dan cuenta de que de 25 o 30 han nacido en esta maternidad, 20 corresponden a nacionales haitianas, mientras las restantes son de dominicana. Bueno, ahí escuchamos a Manuel Lora Perello y lo que tenemos que hablar con relación a este centro, según datos obtenidos por la dirección del Hospital Presidente Estrella Ureña, conocido como el Seguro Social, donde funciona la maternidad actualmente, dan cuenta de que el porcentaje de los partos que se realizan diariamente allí son una gran mayoría de nacionales haitianas y una minoría de dominicanas. declararon los directores al ofrecer estos datos que en ocasiones 25 a 30 nacidos en la maternidad, 20 corresponden a madre haitiana. Es decir, que de 20 niños, de 25 niños que nacen, 5 son dominicanos y 20, entonces la adquisición al parecer se va a hacer para mejorarle la vida a las pasturientas haitianas, que son las que tienen abarrotadas, la maternidad René Clam, viuda de Guzmán. Vamos a ver, esto de seguro que va a entrar en el debate. Nosotros les dimos seguimiento a este caso, desde que nos llega la queja a diario de la gran cantidad de parturientas, sobre todo haitianas, que llegan al país y llegan a dar a luz a esta maternidad. Pero las 14 provincias del Cibao ameritan una nueva instalación. Y esto ojalá que sí, que lleguen a un tipo de negociación para poderle dar unas atenciones adecuadas a esta madre que sin importar la nacionalidad, pero son madres y necesitan que la atiendan de manera correcta. Miren, cambiando rápidamente de tema, nos vamos a la línea noroeste y este programa se hizo eco de una problemática que los muradores de los kilómetros estaban padeciendo. ¿Cuál es? Bueno, vándalos, bandas armadas se estaban dando a la tarea de robar chivos, robar los ovejos. Los criadores de estos animales se pusieron en contacto con la Policía Nacional para ver de qué manera pueden frenar esta situación. Una situación que se le iba de las manos a las autoridades, sobre todo a la justicia, porque en muchos casos la Policía Nacional apresaba a estos malhechores, a estos delincuentes, pero cuando llegaban a la justicia, por arte de magia, lo ponían en libertad. Así es que luego de nosotros hacer denuncias en varias ocasiones sobre la gran cantidad de chivos que eran saqueados, que eran robados desde su chiquero por parte de estos vándalos, entonces nosotros nos hacíamos eco de esta situación. Muchos, muchos denunciantes llegaban a nuestra redacción para hablarnos y denunciar sobre esta situación. Nos pusimos en contacto con la Policía Nacional, luego de hacer la denuncia en nuestros medios, nos pusimos en contacto con ellos. Rápidamente, ellos le dieron respuesta, sobre todo, el comandante José Gil de la Policía Nacional de Montecristi atendió nuestro llamado y sin lugar a dudas le están dando seguimiento. Ya el coronel, el comandante Ramón Morillo Ortega de la Policía Nacional y el mayor José Gil García han estado constantemente reunidos con los productores, con los criadores de estos animales y están creando mecanismos para ver cómo frenan esta situación. Los criadores de Caprinos del kilómetro 13 en Montecristi se han reunido y están creando bloques, están asociados para ver cómo combaten este mal. Sin lugar a dudas que el comandante Ramón Morillo Ortega y José Gil García fueron a esta comunidad, fueron, ellos mismos acudieron y vieron la realidad y ya el problema va a comenzar a solucionarse. Vamos a escuchar brevemente esta situación que dicen los criadores, cómo se sienten con el apoyo de la Policía Nacional y que esperan. Vamos a escuchar. Saludo, bienvenido a un nuevo video de Chivo a la Línea ERD. Hoy nos encontramos con los criadores del kilómetro 13 con el apoyo de la Policía Nacional de Montecristi. Le damos la palabra a Ramón Lozano. Buenas tardes a todos los criadores del kilómetro 13 y los de zonas aledañas aquí de Rodeo y parte de 17 que nos acompañan. Aquí agradecer la presencia de los miembros de la Policía Nacional a nombre del coronel Morillo y el comandante Gil por sus labores de apoyarnos en la iniciativa que hemos tomado para que este proyecto nosotros podamos controlar a través de ello y que los robos no sigan en esta zona. Muchas gracias, de verdad, que agradecemos a la Policía su empeño y su dedicación que van a hacer con nosotros todos los días. Bueno, ya escuchamos realmente los moradores, los moradores del kilómetro 13, próximo a llegar a la provincia de Montecristi. Estos se dedican a criar estos animales porque para nadie es un secreto que la línea noroeste conocida por el chivo, el chivo picante, el chivo liniero, pero al ritmo que íbamos, no íbamos a encontrar una cabeza de chivo por parte porque los ladrones se estaban apoderando de estos animales. Vámonos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos más, mucho, mucho, mucho más de Hoy Noticias. Nosotros, sin duda alguna, iniciamos este 2023 haciendo televisión diferente. No le cambie.